Música Bueno aquí amigos otra vez aquí en el canal de Tutos Max y Salsichón Bueno aquí yo te voy a enseñar como vas a poder ver tu casa totalmente en vivo Gracias a esta aplicación desarrollada por el servicio de Google Bueno, principalmente les voy a dar una pequeña explicación de lo que es Google Max Google Max es una empresa totalmente que es propietaria, bueno la mayor propietaria de lo que es la empresa inmensa de Google Bueno esta empresa alrededor del año 2012 estuvo haciendo un proyecto para visitar cada parte de las ciudades Para poder monitorearlas y como que dice mapearlas para que podamos ver todo exactamente toda esta ciudad La podemos ver gracias a esta aplicación de Google Max Bueno prácticamente todas las ciudades del mundo han sido mapeadas Y si buscas cualquier ciudad con Google Max te va a salir ahí Bueno, aquí podemos buscar en el buscador de Google directamente algo así como Google Max Buscamos Google Max, igualmente te dejaré el link en la descripción del video para que tu puedas acceder directamente Vamos a la Google Max, bueno nos va a salir directamente Google Max ahí como pueden ver Ahorita mi ubicación es aquí en Jipi Japa Bueno, ahí como ven nos sale lo que es un mapa tradicional ya Como vamos a hacer para convertir este mapa en lo que es verde así como un mapa totalmente a color en 3D Solamente vamos aquí en la parte de abajo donde dice satélite El mismo procedimiento también es en móviles, en móviles es lo mismo Móviles Android y en móviles IOS Bueno aquí podemos ver, vamos alejando con la ruedita del mouse Con la ruedita del mouse o si no nos vamos para acá a donde está el mouse y el menos Y con eso también lo alejamos Bueno, como yo le dije mi ubicación ahorita en Jipi Japa Pero yo quiero ver por decir Guayaquil ya Pongámosle, yo no estoy en Guayaquil pero quiero verlo Bueno, pongámosle aquí, estamos en Guayaquil Hacemos la ruedita para arriba La ruedita o si no, como yo les dije antes le dan aquí en el símbolo más para hacer más el acercamiento Si queremos ver aquí Guayaquil un ejemplo Podemos ver cualquier parte de la ciudad de Guayaquil Sin tener que irnos a lo que es ese momento ya Irnos a Paraguayaquil Lo podemos ver prácticamente de una manera muy fácil Tan solo con esta hermosa aplicación Que bueno, muy poco saben que es Google Maps Así que por eso les estoy compartiendo este hermoso método Para que ustedes puedan ver cualquier parte del mundo con Google Maps Prácticamente Bueno Aquí yo me he llamado la atención Quiero ver es, a ver Por así cuando nosotros vamos de viaje y nos vamos a Guayaquil Llegamos siempre al terminal terrestre de Pascual Queda el terminal terrestre este Sí, creo que sí, es el de Pascual Bueno Donde prácticamente está el centro comercial Bueno, vamos a ponerlo ahí Es la avenida Benjamín Rosales prácticamente Vamos a ver Y aquí podemos ver Guayaquil prácticamente cómodamente desde tu casa Como puedes verlo Así podéis ver Guayaquil prácticamente desde tu casa Sin tener que estar allá Prácticamente Y podrás irte deslizando tan solo con apretar aquí Vas apretando, vas apretando así Como ven Vas apretando O sea prácticamente aquí te va a salir una flechita Y aquí está la carretera Y vas a ir apretando ahí Apretas Y ahí como ven Ya te están saliendo lo que Como que si estuvieras prácticamente caminando Es como una experiencia en 3D Y si tienes gafas de realidad virtual Yo te recomiendo que las utilices aquí Ya que va a ser muy genial prácticamente Bueno, en móviles es diferente ya Prácticamente porque en los móviles debes hacer el zoom para poder mover Bueno, aquí ya retrocedemos prácticamente nomás Y veamos otra parte de Guayaquil Como quien dice aquí ya podemos ver todo Todo prácticamente, toda la ciudad Toda la ciudad de Guayaquil la podemos ver Y aquí como ven Quiero ver el estadio monumental de Guayaquil Lo quiero ver ahorita en estos momentos Solamente lo que hacemos para Como yo les dije, para poder ver La parte, por decir Aquí en Guayaquil Esto prácticamente me salté Pero aquí les voy a enseñar Como que ustedes van a hacer para poder Ver y hacer este truco Para que puedan salir a las calles Bueno, es muy fácil Solamente lo primero Van a ir donde la parte donde tú quieres ver Para que tú la puedas ver prácticamente Tú la puedas ver Y que salga todo lo que es la imagen Como si estuvieras en ese momento Bueno, lo que vas a hacer Es ya una vez estamos en el lugar Donde vas a querer ver la imagen O estar en ese momento prácticamente Vamos a arrastrar Nos vamos acá a la parte de abajo Con la manito, con el mouse Y aquí se nos hace una manito Aquí nos sale una persona Esta persona la que vamos a hacer La vamos a arrastrar La ponemos así Mantenemos arrastrándolo Lo que es el mouse Hasta llegar al punto De que nosotros Queremos poner La personita Y donde la pongamos Saldrá la imagen Bueno, aquí yo la quiero poner aquí En este lado Y aquí me debe salir una imagen De lo que es El estadio Banco Pichincha De Barcelona Sporting Club Como pueden ver Aquí estamos en la avenida Barcelona Donde está prácticamente un puente Aquí podemos dar vuelta Y podemos ver Todo lo que es Esta parte Y el movimiento De la ciudad de Guayaquil Como podemos ver También hay una viejita Zapa ahí Bueno, y acá De este lado Me imagino que debe estar El estadio Monumental Y como podemos ver Solamente lo que hacemos Es moverlo así Lo vamos moviendo Y ahí podemos ver El estadio Banco Pichincha O Monumental Por acá lo seguimos moviendo Así como pueden ver Lo seguimos moviendo Hasta Prácticamente te permite ver En un giro de 360 grados Y puedes hacer muchas cosas Bueno, aquí podemos avanzar Avanzar como si estuviéramos Prácticamente caminando Como pueden ver Inclusamente hasta los carros Mismos avanzan Como si estuviéramos Caminando en este momento Como pueden ver Bueno Y aquí ya Retrocedemos Nomás Bueno amigos Y así sería el video Prácticamente Y si Para no hacerlo muy largo Luego Les invito a ustedes Que Les invito a ustedes Que si quieren ver cualquier parte Pueden ver cualquier parte Del mundo Prácticamente Yo aquí veo Guayaquil Porque Obviamente Guayaquil Es lo más cerca Porque lo demás Está un poco lejos Bueno Si aquí queremos Ve yo Queremos ver Nueva York Estados Unidos No sé España Algo así Igual lo puedes ver Bueno Aquí como ves Puedes hacerlo con el mouse O si no lo puedes hacer Nomás con la flechita Del menos Que está acá Bueno Esto también va a depender Mucho de tu internet Si está rápido O está lento Porque si está rápido Te va a cargar todo Muy rápido Y no te va a cargar lento Y te va a cargar todo el mapa Bueno Yo por decir Aquí yo voy a poder Irme a ver un rato Lo que es Estados Unidos ¿A qué persona Que no le haya gustado Viajar a Estados Unidos? Mejor si a la zona De Nueva York Bueno Y no solo Este Lo que es Coolmax Te puede hacer ver Lo que es la Tierra Sino que también Puedes ver Este Varios planetas Como lo que son Saturno Yo que sé Varios planetas Marte Todo eso Los puedes ver también Bueno Aquí vamos a ver Lo que es Nueva York Que prácticamente Creo que está aquí Vamos a ver Nueva York Yo como yo le dije Igual pueden ver Cualquier ciudad Del mundo Prácticamente Y bueno Aquí ya está Nueva York Vamos a poner En la zona Donde están Todos los edificios Para que ustedes Puedan ver Que es La Prousty ¿Verdad? Y para que ustedes Puedan verlo En tiempo real Lo que es Nueva York Y siempre compartiéndole Buenas Nuevas curiosidades Para que ustedes Puedan aprender Hacer estos Pequeños trucos Porque básicamente Te pueden servir Ya que Si estás en un teléfono Móvil Y te vas a otra ciudad Y en esta ciudad Tú no la conoces Prácticamente Este truco Te va a salvar la vida Bueno Aquí arrastramos Al muñequito Lo puse en alguna Parte de Nueva York Como ven Todo Nueva York Está mapeado Todo lo que está En azul Significa que Tú lo puedes ver Con imagen Todo lo que está Con azul Bueno Aquí yo seleccioné Lo que es Una parte de Nueva York Como yo les dije Tenían que ver Este Coger el muñequito Y ponerlo en la parte Que ustedes querían ver Aquí estamos en una parte De Nueva York Como ven Wow Está genial Prácticamente Ustedes pueden ver Cualquier parte De Nueva York Haciendo esto O cualquier parte Del mundo Chingados Cualquier duda Cualquier nuevo video Que ustedes me quieran Sugerir Déjenmelo en los comentarios Yo lo estaré viendo Bueno Miren Miren Que calidad gráfica Amigos Miren Que calidad gráfica Y ya si quieren avanzar Solamente lo ponen ahí Y avanza Bueno Aquí vamos a retroceder Déjenme ver Otra parte De Nueva York Bueno Aquí le vamos haciendo Lo que es el zoom Para que ustedes puedan verlo Aquí le damos al zoom Ahí está el botoncito De más Esperen que me cargue Que está un poquitito lento El internet de mi casa Ya Esperen que me caiga un poquito Bueno amigos Y ahora si Ya me cargó Ahora vamos a arrastrar El muñequito Como pueden ver Lo arrastramos Y aquí lo voy a poner En una zona Donde hay puros edificios Bueno Ustedes tienen que poner El muñequito Donde Ustedes Quieren ver Prácticamente Esa parte de la ciudad Yo lo voy a poner aquí Ya que esta zona Es de puros edificios Ya que es el World Trade Center Bueno Y aquí estamos muchachos Aquí estamos Como podemos Podéis ver Podéis ver Todos estos Hermosos rascacielos En la ciudad de Nueva York Que son Orale tío Joder Son bien altos ¿No? Como podéis verlos tío Es una experiencia Prácticamente nueva Prácticamente Este truco Yo ya me lo sabía Prácticamente Desde el 2015 Yo desde el 2015 Siempre he estado viendo He estado viendo Varias ciudades De mi Ecuador Prácticamente He visto Ciudades como La que es De mi ciudad de Jipijapa Todo eso Como pueden ver Y podemos ver Los hermosos rascacielos Bueno amigos Y ya dejándoles Esta hermosa imagen Bueno Les invito a que se suscriban A mi canal Denle en like Y recuerden Dejarme cualquier duda En los comentarios Bueno Ahí como ven Pueden deslizarse Bueno Y chao amigos Cualquier duda En los comentarios Suscribanse Bueno men Si quieres recibir El mejor contenido De todos mis videos Que voy a publicar Te recomiendo Que le dejes aquí En la palabra Suscribirte Y active la campanita Para que te lleguen Las notificaciones O si no Que me sigas En todas mis redes sociales En Facebook Instagram Y lo que es Twitter Bueno amigos Esto es lo que le vendré Diciendo todo Que me sigas En mis redes sociales Y te suscribas A mi canal de YouTube Y actives la campanita Lo que te vendré diciendo Bueno amigos Y chao Y apóyame Para seguir subiendo Más videos Subiendo Más videos